Con el permiso de ustedes, voy a recordar una canción que precisamente gracias a ustedes, como todo en la vida de nosotros, se convirtió en parte de mi vida. El triste del maestro Roberto Cantor. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la voluntad emigrón, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se pillen los colores de guiso y todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mis vidas serán. Sin él no se lo hace de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, pido con pasión y piedad la historia que este amor se escribió para la eternidad. Dime, qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, pido con pasión y piedad la historia que este amor se escribió para la eternidad. Que triste, que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Gracias. Gracias. Gracias.